Estoy nuevamente haciendo un video en relación con el problema de los semáforos de la calle 50 por la vía cerca al almacén Éxito y estoy cuestionando o preguntándole al señor director de tránsito, al doctor Gustavo Angarita y de paso preguntarle al señor alcalde y al doctor Alfonso El Hax ¿Esto cuándo lo van a solucionar? ¿Cuándo lo van a arreglar? ¿Cuándo van a ser sinceros y van a decir que van a poner a funcionar los semáforos como lo merece la ciudad de Barranca Bermeja? Estamos en plena Semana Santa, pues el tráfico aquí como ustedes lo ven es a la buena de Dios No se ven unidades que estén apoyando, que estén controlando el tráfico Esto parece que no tiene dolientes, pero yo sí quiero hacer la denuncia y preguntarles cuándo le van a dar la cara a la ciudad y cuándo van a definir cuándo lo van a arreglar ¿Quién va a ser el responsable de esta situación? ¿Quién va a ser el responsable de esta situación?